Ella siempre llama cuando está tan sola Esa llamadita a mí me descontrola Cuando cae la noche no llegó la hora A la niña mala no se le ignora Tú me tienes pensando Loco me está volviendo Conmigo está soñando De la noche a la mañana termina diciendo No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Un reggaetón, un perreíto, la invité a bailar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Después de party pa' mi casa me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal Si ella pide ser, lo daré Porque sabe que como yo lo hago nadie lo va a hacer